Malena Galmarini a Massa con voz hasta el infinito y la foto de Sergio Massa durmiendo, parecida a la de Messi durmiendo con la copa del mundo, en este caso abrazado a una almohada. Esto acaba de pasar, un tuit de Malena Galmarini y un Massa descansando, supongo que después de una jornada extenuante. Y las que vendrán por delante aún.